oye mora dime eres otaku? no me he fallado y encima he muerto del susto y todo hola otaku que tal por eso mundo de random estamos en una partidita de murder mystery quien será el impostor? yo no tu no hola bicho hola bicho hola 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 vale vale hay alguien que es el impostor yo no soy yo soy como? ah no se crea no 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 la verdad que no soy yo somos todos ha muerto alguien yo se quien es el culpable oh no el detective el asesino vaya oh no no lo sabia el detective ha muerto eh me va a matar a mi va a matarme a mi va a matarme a mi tiene que informar es tiene como una armadura así como de cuero negro y tiene una mascarilla negra en la boca no pero no tengo no tengo nada para poder matarlo no no porque el detective tiene un arco y tenemos que encontrar el arco del detective que ha muerto si o juntar oro y con eso también te da también vale oye mora dime eres otaku no me he fallado no y encima he muerto del susto y todo no puede ser no y así quien es el asesino me morí mi cadáver aquí del susto por mora hipo lo tienes atrás hipo lo tienes atrás si lo tienes si lo tienes sigo corre cuidao cuidado cuidao cuando la linea recta vale te sigue muy lento uy la 13,14 ese no es ese no es sí ese no es si ese 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 sí si no te va a matar no si era quiero XO te odio Quiero que estéis atentos A ver quién es el asajiro Estad muy atentos, por favor Eso es hiposeguro No, 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 no Yo no soy hiposegosa Tengo mucho oro Agarra el oro, agarra el oro Que eso sirve ¿Quién murió? ¿Quién murió? Cuando se escucha el clac-clac, eso muere alguien ¿Por qué se tiran? No te tires, que eso te mata ¿Cuánto oro es necesario para el arco? No me acuerdo Creo que 10 ¿Quién es? ¿Quién? Sí Te he escuchado a alguien morir ¿Qué pasó? ¿Quién murió? ¡Corran! ¿Qué pasó? ¿Quién murió? ¿Qué viste, Noah? ¿Qué viste? Ya sé quién es ¡Oh! ¡Es este rojo! ¡Los vamos! ¡Hemos ganado! ¡Tú! ¡Muere! ¡Era mora! ¡Mato en mi cara! ¡Oh! Hay un Tano Lo sobrevive tanto como puedas A ver Monograph del oro ¡Ostras! Con uno de oro no te le transporta un sitio a otro El tren Sí, es para huir del asesino Por si viene Yo no necesito huir Bicho man no huye de nadie A ver Bueno, bueno Tranquilo, bicho man Y ahora estaré muerto al instante ¡Ostras! Ya ha muerto alguien A ver El Tano ha estado quieto así que no es él ¡No! ¿Dónde está? ¡No! ¡Ahí está! ¡Vete! 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 ¡Ese! 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 ¡No! ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡Ese! 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 Lo sigue! ¡Lo sigue! ¡Vete! 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 Hemos dicho una chica verde ¡Uy! Sí, no está por aquí ¿De qué chica verde estáis hablando? Ahí hay una cara o algo ¡Qué susto! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué me gusta! ¡Ahí sí es cierto! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo vi! ¡Lo vi! ¡Como un gato! ¡Nos mira! ¡Nos acecha! ¡Nos estamos sirviendo en bandejas! ¡El asesino puede teletransportar! ¡Sí, esas cosas! ¡Ese no! ¡Es una chica verde! ¡Es una chica verde! ¡No, no! ¡Es la de la chaqueta verde! ¡Sí, sí! ¡Estaba arriba! ¡Ya está arriba! Está arriba Y por qué estamos yendo por ella No sé ¡Por qué no por ella! La estamos alentando para que se mueva ¡Estoy detrás! ¡Estoy detrás! ¡Estoy detrás! ¡Ese, ese, ese! ¡Ese, ese, ese, ese! ¡Ese, ese, ese, ese! ¡Cuidado, cuidado! Ahí está, está con mucha gente ¿Por qué la cosa la ha decidido dos veces? ¿La cosa la ha decidido dos veces? ¡No sé, no sé! ¡No sé, no sé! ¡Corre, corre! ¡Tenés cuidado! ¡Ah! ¡Corre! No, no, está por abajo Está por abajo No, no, tiene que subir por aquí ¡No! ¡No! ¿What? ¡No, no! ¿Cómo? ¿Quién me ha matado? No sé, pero fue doble Murió Mora y podemos morir ¿Me acabas de matar tú, Mora? ¿Mora? ¿Mora? ¿Y por qué te has quedado? Me parecía sospechoso, perdón ¿Eres tú, Mora? ¿Pero cómo que sospechoso? No, no, Mora Mora, creía que yo era el asesino Y que estaba haciendo toda una estrategia Pero no lo es Vais a morir todos Que no sepáis ahora ¡Igual que murió ella! ¡Tiene! ¡No, no, no! ¡Aprovecha, aprovecha! Confío en tu tiro, confío en tu tiro Tiene que ser preciso ¿Por qué lo hice dos veces? ¿Por qué lo hice dos veces? Demasiada confianza, eh Pero no está, pero si no No tiene arco, ¿no? Sí, sí, ya tengo Sí tiene, sí tiene, sí tiene Tienes que darle en el cuerpo Bien, bien, bien A ver, ¿dónde está? ¡Vení, vení! Vale, está en la sala principal Donde estábamos todos encerrados ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡Tipara, tipara! ¡No, no, no! ¡Vaya! ¡Bicho, ahí está! ¡Enfrente, enfrente tuya! ¡Ahí está, venga! ¡Ole, bicho! Me hiciste trampa ¿Es Mora que te mató? Vale, yo tenía razón, eh Yo tenía mucha razón Yo no sé por qué pensó que eras tú No sé Me parecía sospechoso Y postornuda Sospechoso Siempre yo ¿Dónde está Ipo? Sí, sí, más quisiera Es, bicho Bicho, voy por ti Bicho ¿Eres tú? ¿Eres tú? No, yo no sé Pero voy por ti ¡Ah, es justo! Ahí Vale Aquí hay algo sospechoso ¡Ostras! ¿Qué? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No sé Pero ese hombre de aquí Del casco más ha intentado disparar ¡Uy! El de ti se murió Oye ¿Quién lo ha matado? ¡Uf! No lo aprecias No lo aprecias No lo aprecias Déjalo que vaya Ya, es bicho ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es bicho Es bicho Es bicho Venida aquí Y lo dije de broma Y es bicho No puede ser Le decimos No lo persigas No lo persigas Hace pum En la cara ¿Cómo esquivo? ¿Cómo esquivo flechas? ¡Bicho traidor! ¡Ostras! ¡Olé! ¿Cómo esquivo flechas? Que para una partida Si yo le asesino No he visto más flechas En mi vida ¿Qué erais? ¿Aragón? Digo ¿Legolas? ¿Legolas? ¿Legolas por todos lados? No puede decir Me voy a Lent ¿Quién ha sido? Embora Mira, no, ven ¿Qué? Mira, si te lances aquí Pasas Minecraft Me muero, ¿verdad? Paso Minecraft No, no, no Paso Minecraft Vale Tírate y pasa tu Minecraft ¿Cómo esquivo? ¿Qué me ha sido? Creo que Mora ha muerto Impó Impó, mira ¿Qué? Tengo solo ¡No! ¡Oh! ¡Maldito! ¡Eso guaxa! Por volarte Por volarte Se lo están pasando genial, eh Se lo están pasando genial Sí Uy, ha muerto Es que Mora murió Porque se tiró ahí dentro Y luego me lo asesinó Y me mató Es el de detrás ¡Bichu, cuidado! ¡Corre, Bicho! Ya moris Sí Ah, es que tiene un cuchillo Te está esperando Te está esperando Uy, ahí Ya había No, no, no No, te mató con el cuchillo Madre mía Ese es experto Ese es experto No, no Puedes lanzarte Puedes lanzarte ¿Puedes parar? ¡Bicho, para! ¡Para tú! ¡Para tú! No puede ser Ay Vale, a ver Cero por ciento No Cuidado que mueres por caída, ¿vale? Ah, que mueres por caída también Sí Lo importante es pillar oro Sobre todo eso Vale Vénteme una poción que me dejó sin visión Chicos, me muero Me voy a morir Sí ¡Ostras! ¿Otro muerto? Sin visión, pero Ese es el problema de este mapa Que no sabes si es que te matan por Si mataron a alguien o es por el ¡Ostras! Eso sí Ha muerto otro Ha muerto otro Tengo tres de oro ¿Mora sigues ciego? No, no, ya no soy ciego Ya veo, ya veo Ah, vale, vale Ya veo cómo me van a matar A ver Por aquí no Vale Eh Uy, cuidado con los monos, ¿eh? Uy, uy, uy ¿Me ves? ¿Me ves? Sí ¿Me puedes ver? Uy, se murió alguien Ah, pues no sé Si me había tomado una poción de invisibilidad Que raro Y creí que me iba a decir ¿Me ves? Pues ya no me ves Me iba a matar No, no, no En toda mi cara Creía que funcionaba Vale Amos solo eres invisible al asesino Puede ser Y yo te veo Te acabo de ver Sale muy poco oro, me parece Y yo no soy el asesino ¡Ostras! ¡Ostras! Acabo de ver quién es el asesino ¡Oy, no puede ser! Lo acabo de ver Lo acabo de ver Ay, no, ya sé de quién alejarme Sí, sí Hola, bicho ¿Quién es? Acabo de ver quién es el asesino ¡Corre! 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 ¡Mora! ¡Mora! ¡No estoy! ¡No estoy! ¡Ya me fui! ¡Ya me fui! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¿Quién es? No sé quién es el asesino No sé quién es el asesino, bicho ¡Ay! ¡Qué estrés! ¡Bueno! ¡Qué estrés! ¡Es cuatro! ¡Hola! Oye, ¿podrías haber dos personas con una espada? ¿Por dos? No Espada no ¡Me cago! ¿Sabes? 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 ¿Lo peor? ¿Quién me mató? ¿Es que nada más empezar la partida? Digo, está muy extraño con lo del oro, Hippo No, 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 no Sí ¡Claro! ¡Claro! Está muy extraño ¿Quién era el asesino? Hippo, Hippo quería ser, Hippo Hippo era el impostor ¡Lo quería matar! Pensé que eras tú No, ahí pasé al lado de Hippo Y dije ¡No puede ser! ¡Déjala! Era mi venganza Por haberme matado antes ¡Ya, ya sé quién es! ¡Es su chico que va con ropa! ¡Que me acabo de sacar la pala! ¡Adiós, Noa! ¡Corran! ¡Mi cuerpo! ¿Es el que es justo casi me pilla? ¡Mura, no! ¡Ya sé quién es! ¡Ya lo vi! ¡Uy, Mura! ¡No, no, no! ¡Lo tengo cerquísima! ¡No quiero! ¡Qué vuelta le viste, Mura! ¡Casi me da! ¡Es que te rozó! ¡Lo vi, lo vi! ¡Muy Hippo! ¡No! Está campeando el arco ¡Qué sucio! No veo a nadie con una banda en la cabeza Está en el centro, está en el centro Está en el centro, está en el centro Matando a todos en el centro, literal Está a todo el mundo Vale, eh... Recordadme como un héroe ¿Cómo no lo ve el chico ese? ¡Ay, Dios! ¡Se murió! ¿Cómo no lo ve? ¿Cómo no saben quién es? Todos allí en el centro ¡El mismo sitio! ¡Dale, dale, Hippo! ¡Hola, Hippo! Pues bueno, esta ha sido la última partida Así que muchas gracias por jugar conmigo Y estar en mi canal Hippo ha sido el traidor Hippo, maldita sea Hippo, mal traidor Hippo, mal traidor Hippo, y bicho, y mora ¿O no? No, mora no fue traidora Ah, bueno Pues para otro capítulo a lo mejor ¡Adiós a todo el mundo! ¡Gracias! ¡No olvidéis pasar por los canales! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós! Adiós.